Los tiras para atrás, y los tiras para adelante Los tiras para adelante, los tiras para atrás Los tiras para adelante, los tiras para atrás Para ahora, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante ¡Pónganse todos en fila! ¡Ahora esto se dice! ¡Aquí! ¡Ahora esto se dice! 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 ¡Ahora esto se dice Gracias, mi amor